Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el último día del curso, en la última clase del curso Psicoanálisis de estructuras clínicas Depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar que ha llegado a su fin. Y bueno, espero que no hagamos un duelo por esto porque después de las vacaciones de Navidad volvemos con más cursos. ¿Verdad? Así, sí, sí. A febrero, así. A partir del 28 de enero, que es martes, comenzaremos ahí. No, no, yo... Después de Navidad ya está todo preparado para empezar a publicitar y el 28 de enero empezaremos. Ah, empezaremos. El siguiente curso desde enero hasta Semana Santa, aproximadamente 11 clases van a ser. Y ya sé uno de los cursos de qué va a ir, que va a ser sexualidad. ¿Vale? Psicoanálisis de la sexualidad, sexualidad de psicoanálisis. Y el otro está por definirse. Pero vamos, ya estoy muy cerca, muy cerca con lo que estoy escuchando. Bueno, yo como vengo del día 7 y el 14, ya no los días... Bueno, sí, ahí ya vamos a tener la información. Bueno, ya los días. En el segundo curso sabes más o menos... ¡Eh, qué curiosidad! Y ya nos cogerás las horas y todo. Cuando vengamos ya nos apuntamos. Cuando vengas el día 7 tú sí. Vosotros, si no os llega mi email, ahí después de Reyes, yo enviaré en esa semana la información. Pero si veis que no recibís un email mío o por WhatsApp o algo, llamadme, porque a lo mejor es que no tengo la dirección o no la tengo mal. Yo creo que tengo la de casi todos, pero por si acaso. ¿Vale? Bueno, y ahí como es la última clase y yo lo que he pensado que mejor que hablásemos, que hicieseis vuestras preguntas, los comentarios, lo que habéis aprendido, lo que si os ha quedado dudas... Bueno, de lo que queráis que nos dediquemos a... para cerrar el curso, pues a conversar, a preguntar. Seguro que tenéis muchas preguntas. Lo que pasa es que nos preguntas cada vez que te preguntan, le dicen preguntas, ahí uno se queda en blanco. Y uno se queda en blanco. Yo te iba a hacer una pregunta que esa no está muy relacionada, pero es que como estoy leyendo todo el tema, que sabes que me interesa todo lo de la personalidad narcisista, la progresión y todo esto. El otro día leyendo un libro hablaban de que, bueno, que los trastornos de personalidad narcisista es muy característico el hecho de que la persona no pasa por el tema de depresión, le cuesta sentir el dolor, la tristeza, ¿no? Me llama muchísimo la atención porque es verdad que en un trastorno depresivo eso está como muy acentuado, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es que me llama... Bueno, está lo escribido, digo, se lo voy a preguntar un poco, Virginia, bueno, me ha quedado muy claro. Hay una parte en el libro que dice señalar los errores de los demás es una manera de no verlos propios, una manera de defenderse de una angustia de orden psicótico. Y te quería preguntar cuando se refiere a eso de no sentir esa angustia de orden psicótico, ¿a qué se refiere? Lo que yo entiendo con esa frase más bien de orden psicótico es el mecanismo de proyectar sobre los demás lo que uno no quiere ver en sí mismo. Es paranoico eso. Es decir, ahí cuando uno habla de la envidia del otro es que me envidia, ¿no? O es que... Habla de los otros lo que no ve en uno. O sea, proyecta. Ese es el mecanismo de proyección, que es el que produce la paranoia. O los celos, los celos paranoicos, ¿cómo son? Por ejemplo, es... No soy yo el que desea a... Bueno... Los celos... Porque te voy a contar la diferencia entre dos tipos de celos. Los celos proyectados y los celos paranoicos. ¿Vale? Los celos proyectados es... No soy yo quien desea a esa mujer. Es mi mujer la que desea a ese hombre. Esos son los celos proyectados. Es decir, un deseo que tiene él o ella, da igual, ¿no? Se lo proyecta a la pareja. Los celos paranoicos son más graves porque es un deseo homosexual no reconocido por la persona. Y entonces, proyecta ese deseo homosexual a la otra. Dice, no soy yo el que desea a ese hombre, diría un hombre, sino que es ella la que desea a ese hombre o a los hombres. Es decir, tiene que ver con algo no reconocido en uno, inconsciente, no reconocido, reprimido, que lo proyecta en los otros. Entonces, en ese sentido, entiendo que es psicótico el mecanismo. Esa conducta de celos, porque si la proyección es de punto de vista psicótico, como dice, estudo paranoico, entonces, por ejemplo, donde se producen todas esas agresiones de celos excesivos, que puede llegar hasta el homicidio como tal, diríamos que entonces hay una proyección homosexual en ese sujeto cuando está diciendo que esa mujer, es decir, refiriéndose a su mujer, que desea a ese hombre. Puede ser. Sí. Muy probablemente. Si llega hasta el asesinato, probablemente sean celos paranoicos. Pero, digamos, pero hay una proyección homosexual oculta en ese sujeto. Hay algo no reconocido en él, tan, tan, tan reprimido de llegar a matar al otro para no reconocer en uno ese deseo. Entonces, eso es muy común. Es muy común. Es muy común. Sí, porque el... Sí. Porque yo pienso, por ejemplo, que hay dos... Hay una característica que he visto siempre, por ejemplo, en el homosexual reprimido o en ese individuo que es un homosexual reprimido que él lo tiene interiormente, pero que, sin embargo, a la hora de proyectar suele ser dos cosas. Una, o es muy cruel, que suelen casi siempre ser muy cruel, incluso con la madre. Yo creo que es el primer nivel de crueldad que se establece, aunque él se considere un hombre, ¿no? Como tal, desde el punto de vista masculino, incluso desde el punto de vista de su proyección, incluso desde el punto de vista físico, que puede llegar hasta casarse o tener una relación con una mujer. Pero, sin embargo, yo creo que esa homosexualidad reprimida a veces llega a un nivel de crueldad que se puede proyectar exactamente con la madre. ¿Es así o no? Puede ser. Porque yo veo que los hijos, estos que son extremadamente crueles, es decir, donde establecen incluso un nivel de sufrimiento a su madre es un poco también como refleja como un placer interior. ¿Es ahí donde se refleja el carácter de la homosexualidad oculta? El carácter de la homosexualidad oculta puede venir por una identificación con la madre y un amor reprimido, oculto, frente al padre. Pero un temor a la vez de feminizarse si ama al padre. Por eso está reprimida la homosexualidad. Y además este es el mecanismo que también se pone en juego en la psicosis, en los procesos de psicotización. Es frente a mantener una posición pasiva frente al padre que el tipo piensa que se va a feminizar. Entonces no acepta la posición femenina, la posición pasiva porque piensa que se va a feminizar. Pero al mismo tiempo en ese caso puede haber una identificación con la madre. Claro, si llegara a maltratarla habría que estudiar en el caso concreto. Es decir, el dolor porque es que es muy raro ¿no? El dolor de su madre le puede dar un nivel de placer. Ese es el sadismo. Ese es el sadismo. Es el sadismo. Goza con el dolor del otro pero a la vez todos los pares antitéticos el sadismo, masoquismo ¿no? Por ejemplo es decir, el sádico tiene algo de masoquista. Cuando goza con el dolor del otro también es porque se imagina gozando él en la posición masoquista. El masoquista también tiene algo de sádico. Pero sí, el sadismo es hacer al otro sufrir, sufrir, sufrir hasta que llora. Los neuróticos obsesivos obsesivos son bastante sádicos. Por ejemplo y este tipo de sujeto que suele crear una supuesta dependencia afectiva, es decir, afectiva emocional, es decir, es el tipo de gente que le establece un dolor, lo deja ahí, ¿no? Pero sin embargo emocionalmente deja desestabilizada a la otra persona y la deja un poco como que dependiente, eso es muy característico de este tipo de sujetos, es decir, donde hace que la otra persona pues se siga preocupando por él o por qué, qué le pasa o no sé qué o por qué me habrá hecho esto o por qué se comporta así, pero él, al final él está como aparentemente salvado, es decir, él sabe que él está golpeando pero fuertemente pero sin embargo él sabe que ese vínculo emocional que existe puede ser con su hermana, puede ser con un amigo, con una amiga, con quien sea, no se va a romper porque él deja como que las puertas abiertas frente a esa relación emocional o esa relación de amistad o esa relación afectiva, ¿en qué patología está ese comportamiento? Bueno, el que hablaba ella del narcisismo, ¿no? Del narcisismo. Un sujeto narcisista pero se rompen, se deterioran esos vínculos, piensa que no se van a romper pero se rompen. ¿Pero se rompen por parte del sujeto al que él agrede? No, porque el vínculo, un vínculo entre una relación requiere un trabajo no es algo que sea inmortal, inamovible. Si dejas de trabajar una relación se muere la relación, ¿no? Cualquier relación, una de pareja, familiar, lo que sea. Entonces, o si agredes a esa relación, ¿no? A no ser que el otro sea un masoquista que también esté dispuesto a seguir porque sea la condición de la relación, entonces, bueno, si es la condición de la relación pues permanecerá así durante años, pero si ya uno quiere cambiar esa relación o ya no quiere estar en esa relación y se transforma, pues o cambia el otro para poder mantener la relación o esa relación también se deteriora. Claro, porque yo me estaba acordando cuando tú hablabas del sujeto dominante ¿no? En la relación que había gente que sí que aceptaba esa posición, hablabas tú de sujeto dominante este de que uno era objeto y el otro era sujeto ¿te acuerdas? Cuando tú explicabas esa... Pero todos, todos somos sujeto y objeto somos sujeto del deseo ¿no? Porque deseamos, ponemos nuestra libido de los objetos y a la vez también somos objeto del deseo de otros que ponen la libido en nosotros. Interesante. Si lo que pasa es que a veces en esas relaciones de tipo de vínculos narcisistas se pierde ¿no? Como que como que te fusionas demasiado con la otra persona o estableces unos límites y parece que hay uno que termina adorando y el otro siendo el adorador. Pero eso es a lo que me refiero. Eso es lo que pasa en el melancólico. Sí, también es que es eso. Claro, ¿por qué decían en ese libro que no era narcisista en el melancólico? Porque es una o sea, no es un trastorno de la personalidad narcisista pero es una neuropsicosis narcisista la melancolía. Claro, porque lo que lo que hace es confundirse con el otro. Se identifica con el otro. Se confunde. Lo introyecta y cuando veíamos el otro día el suicidio cuando se mata a sí mismo no se mata se mata al otro con el que se ha identificado. Fíjate si llega al grado de confusión ¿hasta dónde? Puede llegar hasta ese grado. Claro. Esa es la explicación psicoanalítica del suicidio. Ah, sí. La realidad no mata con el que se ha proyectado. Al que se ha identificado. Claro. Porque él no lo reconoce en sí mismo. ¿Qué sé? No, es inconsciente, claro. ¿Y por qué es inconsciente? Yo en sí veo cuando estoy deprimida o cuando me pasa algo o cuando me gustaría tirarme por la ventana por ejemplo cuando me pasa algo grave y cuando he estado deprimida porque yo he estado deprimida y he estado con fármacos y todo eso. Pero esos son los efectos lo que ves es la apariencia ¿sí? El escaparate ves el escaparate los síntomas me siento deprimido tengo un pensamiento que me tiraría por el balcón estoy mal ya ves el efecto del inconsciente esos son los síntomas lo visible la cara visible pero lo que no ves es la cara invisible ¿qué es? ¿cuál? El mecanismo psíquico que te ha llevado a esos síntomas y el mecanismo psíquico es un proceso de identificación inconsciente con un objeto amoroso ¿amoroso? Claro un objeto en el que tú has puesto tu libido tu amor y para no perderlo porque no tolerabas perderlo te has identificado con él pero que decíamos que en la melancolía no es necesario ni siquiera perderlo de que muera o desaparezca ¿no? que a veces es simplemente que el otro piensa de una manera diferente a ti y entonces como tú eso no lo toleras bien porque pensabas que era un amor con base narcisista ¿no? porque el otro te complementaba o porque pensaba exactamente como tú tal en cuanto hay la más mínima discreción en el sentido de que el otro no es igual que tú ahí te decepcionas ¿no? decepción y entonces aparece la desaparición del otro porque te identificas con él te quedas con eso que tú creías que era el otro y el otro desaparece de la escena de tu realidad psíquica por eso también eres narcisista porque en realidad no tienes en cuenta el otro tal cual es ¿no? sino lo que tú pensabas que era de él y al ver que no era te decepcionas hay una pérdida de valores en la melancolía siempre hay una pérdida de algo una pérdida real o simbólica puede ser melancolía y no llegar a a más ¿no? bueno ya es bastante ¿sí? pero con una melancolía la gente no puede matarse ¿o sí? o puede llegar puede llegar es la estructura clínica que con más probabilidad va a cometer suicidio la melancolía ¿y el comportamiento de las decepciones conlleva a que uno no reconoce la aceptación de las características del otro porque hay gente que te manifiestan por ejemplo yo me recuerdo siempre que cuando yo trabajaba en enseñanza trabajé mucho con adolescentes ¿no? entonces pues a veces se me acercaban o me planteaban y me decían esto es muy decepcionada de si era una muchachita ¿no? de una amiga le decía estoy muy decepcionada de mi amiga digole yo le decía pero bueno ¿por qué? no porque antes nosotros hacíamos esto junta esto, esto, esto y esto y ahora no lo hacemos digole bueno yo como profesor le decía bueno es que es que ella no puede repetir el mismo patrón tuyo es decir tú quieres llevarla por un camino que a lo mejor no es el que ella comparte yo creo que lo mejor es sentarse a conversar y entrar en un acuerdo y que ella pueda ceder ante a lo mejor algunos intereses tuyos y de participación y tú a su vez los de ella por eso le decía la pregunta porque la decepción también forma parte de eso es decir de la no aceptación por eso me gustó la aclaración que hiciste cuando hablaba del suicidio de la persona que se puede tirar por la ventana porque un poco como que lo que tú decías el escaparate es el que te da la imagen del suicidio de lo que quieres hacer de la disilusión pero detrás es decir hay otro aspecto más importante ¿y desde la decepción pasa lo mismo? bueno la decepción tiene que ver con la decepción de la madre fálica es decir cuando el niño le hace una atribución a la madre de que la madre le puede dar todo realmente le da todo al niño pero no es porque la madre sea todopoderosa es porque él es súper carente es que él por sí mismo no puede sobrevivir y entonces claro quien hace esa función de salvarle la vida el niño le hace una atribución de totipotencia como un dios le ponen un pedestal a la madre pero luego llega un momento de la constitución del aparato psíquico que el niño ya está preparado para darse cuenta de que la madre no es un dios que la madre necesita también de otros que además tiene que compartir su amor con el padre con los hermanitos con... ¿no? y ahí aparece como una decepción al niño con respecto a la madre ¿no? y ahí la tira a la madre del pedestal esa es la castración de la madre fálica ¿no? se da cuenta de que la madre no puede todo y ahí un poco como la desprecia la desprecia a la madre ese desprecio que tú decías antes de hacia la madre ha habido un momento en la constitución psíquica que todos hemos pasado por el desprecio a la madre ¿no? que luego esto claro pero lo lógico es que uno avance sobre eso aunque no desaparezca porque nada de lo que ha habido en el aparato psíquico desaparece sino que todo queda de alguna manera y uno puede regresar a ese punto de nuevo ¿no? que muchos hombres que maltratan a la mujer ¿está esa decepción con la madre y ese desprecio a la madre? muchos también inconscientemente ¿no? entonces la mujer que es a la que ama que no es a cualquier mujer a la que maltrata sino es a su mujer a su amante a su novia ¿no? es siempre una mujer a la que ama porque la la ha puesto en la posición de su madre a esa mujer está enamorada de ella es como si fuera su madre la posee ¿no? es de supertenencia además entonces ahí es cuando la mata físicamente porque está en esa posición de desprecio a la madre ¿no? y eso tiene que ver con la decepción luego con lo que decías de las adolescentes también claro también hay una en la adolescencia también hay una decepción con la madre porque es que si no no se separa de la madre bueno es cuando peor nos llevamos como padres ¿verdad? claro porque también tanto niña como niño primero se tienen que separar de la madre para acercarse al padre primero se decepciona de la madre y ahí pasan al amor al padre pero luego también tienen que abandonar al padre para pasar al mundo si no se quedaría la niña con el padre o el padre de alguna manera no lo anima a salir o como el padre sea también un padre muy enamorado de su hija es muy difícil para una mujer separarse de su padre entonces también tiene que haber después ese pasaje del padre al mundo el padre es civilizador pero luego tiene que permitir también que los hijos salgan al mundo y esa posición también se puede producir en la madre cuando por ejemplo la madre no quiere que el hijo crezca claro cuando la madre no quiere que el hijo crezca no deja pasar ni al padre no sale no sale de esa relación el hijo hijo madre hijo madre hijo madre es muy destructiva esa relación porque digamos porque bueno yo tengo una relación con una amistad que realmente le estoy tratando de buscarle un poco el problema que pasa ahí porque es que a veces por ejemplo un niño que ha crecido que tiene ya aproximadamente siete años ¿no? y todavía ella trata al niño en un plano muchísimo más pequeño es decir como si el niño en vez de tener siete tuviera tres o tuviera dos y medio tres o cuatro entonces lo que pasa es que el niño prácticamente la relación con su padre es muy limitada en ese en ese orden porque por ejemplo el niño no es capaz de abandonar el hogar el materno para quedarse fuera de del hogar por ejemplo un campamento aquí o allá nada más que necesita siempre estar con la madre o lloran inmediatamente porque la madre no está o toda una serie de cosas y a mí me da la impresión que ahí se está produciendo eso un poco de que ella no quiere que el niño crezca que el niño escape o siente un miedo frente a esa situación ¿no? es así como como se comporta es decir el no dejar crecer establece que cosa una relación de amor por su hijo nada más o hay o trasciende algo más no si cuando para una madre el niño es algo que viene a completarla que viene a una cosa narcisista también viene a completarla entonces el marido que papeles juega el padre el niño ninguno para esa madre para ese niño mejor dicho para ese niño que la madre es una madre opaca que no deja pasar la influencia del padre la influencia del padre desde una frase mira tu padre lo que ha dicho mira cuando venga papá se lo voy a decir ¿no? es a través de las frases de la madre que llega al padre porque el padre no hay manera de la madre es certa pero el padre es incherto ¿no? es a través de la palabra de la madre que llega el saber sobre el padre si la madre es opaca desprecio al padre no le deja participar ¿no? pues entonces ese niño no tiene padre aunque incluso el niño pueda compartir con su padre en un momento determinado pero es ella la que tiene que dejarlo pasar en ese sentido ¿no? sí porque la madre es fíjate la relación del niño con la madre es tan tan de la carne tan de tan del ¿no? de hecho nace de su cuerpo así es de lo sensitivo el niño sabe que esa es su madre de lo sensitivo y el padre es una cosa simbólica el padre el nombre del padre llega simbólicamente es la madre la que le dice niño este es tu papá ¿no? entonces es a través de la palabra de la madre es la madre la que la que hace de puente hacia el padre entonces por eso por eso los niños pequeñitos los padres son los que se deben psicoanalizar porque hay alguna cuestión que no no va no se está no está bien estructurada psíquicamente en ellos en los padres algo inclusivo claro sí también ¿no? porque también el padre podría hacer algo pero si el padre no porque es más cómodo yo creo muchas veces los padres yo creo que no se meten por eso por lo menos niñas no se metía en la relación con el niño mucho porque era más cómodo es ahora y todavía no se mete y tiene el niño 30 años claro también puede ser ¿no? que no pueda asumir la posición padre también pasa esas cosas claro eso es una posición que hay que construir también y a qué nivel de afectación puede provocarle eso al niño en la misma medida en que va creciendo es decir porque el niño no logra escapar un poco del vientre materno psicosis infantil psicosis infantil claro ¿no tiene padre? y esa psicosis infantil ¿qué rasgo puede tener de comportamiento? bueno pues muchas problemáticas en los niños muchas dificultad para hablar para caminar ¿ah sí? sí autismo infantil son psicosis infantiles ¿y puede por ejemplo llegar a un nivel de agresividad o de desestabilización emocional desde el punto de vista de una conducta hiperactiva? la hiperactividad tiene que ver más con la sexualidad de los padres ¿en qué sentido? con la sexualidad de los padres que van haciendo todo por ahí delante de los niños que van mostrando su sexualidad delante de los niños y los niños se sienten y se excitan también son pequeñitos los niños tienen sexualidad desde pequeñitos desde que nacen yo creo que por lo menos hasta los 7 o 8 años ya lo vamos a ver en el curso sobre sexualidad después de de las fiestas claro pero por ejemplo un niño que tenga una conducta hiperactiva hiperquinética está totalmente hola Gina desde México no se nota totalmente inestable es decir es este tipo de niño que no que tiene un poco de déficit de atención no solamente es el comportamiento de la de la hiperactividad sino déficit de atención que no no le dura un segundo o dos segundos o tres minutos atender esto es decir necesita saltar de esto a esto de esto aquí de esto acá pero al final no le pone atención a nada o le pone atención exactamente a lo que él quiere me da cuenta o quiere ser el centro del universo me da cuenta todo eso está provocado porque por la por la misma relación de la conducta de padre de la crianza del niño ni siquiera de la crianza entre ellos entre su comportamiento en la casa en lo que hacen delante de los hijos los hijos lo ven todo los hijos son niños pero no son estúpidos sí claro entonces claro hay algo que hay que regular en los padres porque la falta de atención no es que el niño no tenga atención es que tiene la atención puesta en otro lugar y en sus fantasías inconscientes dando atención puesta ahí entonces claro está secuestrado ahí no la puede poner en los estudios pero el niño está con su atención puesta en otro sitio y cuando por ejemplo eso se le descontrola a los padres y los padres se dan cuenta que están frente a una cosa descontrolable ¿qué pueden hacer para volver a regular esa situación? psicoanalizarse es la única opción porque para trabajar sobre esa situación descontrolada es a través del psicoanálisis no hay otra no hay otra manera cuando va la pareja entonces a psicoanalizarse Virginia eso es no sé cómo establecer la forma van los dos o no puede ser puede ser hay terapias de pareja donde vienen hay sesiones conjuntas y sesiones individuales claro porque hay que hacer un trabajo individual también se hace un trabajo en pareja pero luego cada uno tiene un psiquismo diferente tiene un imaginario diferente son dos personas diferentes por ahí es esa la terapia es para aceptar eso también entonces se van combinando puede empezar por sesiones de pareja y luego incluir las individuales o se van combinando de pareja individuales interesante tenía una pregunta una de las es sobre perverso y yo pongo el caso si es por ejemplo la chica la que sustituye la figura de la madre en esa familia porque pasa delante de la madre y está enamorada del padre también sería perversión a ver no mira la perversión es la perversión es que para gozar siempre tiene que ser de la misma manera siempre de la misma siempre siempre o sea hay una desviación y además siempre es de la misma manera entonces a ver cómo sería lo que tú planteas claro porque yo lo veo claro en el hecho de cuando tú puses este ejemplo el hijo en una familia sustituye al padre y se queda como haciendo de pareja de la madre como sustituye al padre quiere decir que la madre duerme con el niño en vez de dormir con el padre pero eso es perversión de la madre claro sí pero es que en una de las clases hablaste tú de eso y no necesariamente como si bueno lo digo porque conozco a alguien que le ha pasado de no llegar a ese estado de castración donde sigue considerando a su madre como omnipotente y entonces él pasa a sustituir a su padre porque de hecho la madre le trata como su pareja deja un lado al padre cuando él llega a casa pues la madre le se del puesto su padre sin embargo está como aislado en un rincón y ni siquiera lo nombra para nada él es como el jefe de la familia del clan me refiero un poco a eso de que tú o sea yo lo hice alusión y dije pues me suena como en este caso que ese chico puede ser que ella tenga perversión que esté perverso pero en una en una mujer por ejemplo si llega a pasar el hecho de que la madre está como aislada el padre no mira a la madre mira a la hija la hija está como enamorada del padre y en esa relación incestuosa aunque no se acuesten y duerman juntos a nivel simbólico inconsciente también eso puede influir en que esa chica termine siendo perversa o tenga esa conducta desviada no lo sé no podemos predecir acordaros que el psicoanálisis no predice es desde que ya viene la persona en la consulta ahí reconstruimos lo que le hizo llegar a esa a esa situación claro reconstruimos qué qué le pasó en el pasado ¿no? psíquicamente hablando porque tampoco vamos a los hechos de la vida sino su historia de deseos cómo fue deseando hasta caer en el diván pero no no es porque pase esto aquello aquello entonces va a pasarlo a lo otro no sabemos es desde los efectos reconstruimos para producir las causas como en el sueño desde el sueño manifiesto vamos a hacerle asociar libremente para interpretar los deseos inconscientes que han producido ese sueño una ciencia de efectos es un psicoanálisis parte siempre de ser los efectos por eso tampoco vale situaciones hipotéticas es de cada persona cada persona es diferente y cada persona le pasan cosas distintas y lo que es bueno para una persona es malísimo para otra no sirve dar consejos no sirve dar consejos no sirve dar pautas no en todo caso la pauta no hay pautas asocié libremente la pauta es hable libremente y vamos a ver que lo que está asociando que es lo que le ha producido a usted esto de cómo está ahora esa persona claro claro no se puede decir como tú estuviste yo conocí a una prima que estuvo por nada eso no es verdad no eso no sirve ¿considera la hipnosis como parte de un plan de curación? no hoy en día ya la hipnosis está rechazada por el psicoanálisis por lo menos ¿no? en 1900 cuando Freud describe la interpretación de los sueños ya deshecha la hipnosis él trabajaba con la hipnosis antes de de 1900 empezó a trabajar con las pacientes histéricas con Bergen con Charcot con Breuer utilizaban el método hipnótico pero él claro se fue dando cuenta a medida que iba tratando a los pacientes que llegaban y que le hablaban que ya había alguna de las pacientes incluso Catalina o Emi que decían no me hipnotice yo prefiero hablar prefiero hablar ¿no? claro porque la hipnosis es su gestión se sugestiona al hipnotizado para que o para que desaparezcan los síntomas o para que recuerde una situación que supuestamente no se acuerda de ella y que fue la que produjo los síntomas ¿no? ¿no? ¿y ahora ya no se hace? el psicoanálisis no el psicoanálisis es otra técnica totalmente diferente a la hipnosis es decir cuando Freud se da cuenta de que el método hipnótico no produce transformación no produce transformación en los pacientes ¿y qué produce? su gestión le duermes y le dices haz la gallina y haz la gallina haz el perro y haz el perro dame el reloj de oro y te dicen no ¿no? no me digas claro o sea además incluso se sugestiona solo para aquello que quiere sugestionarse no para lo que quiere no para todo no pero a Freud le sirvió mucho la hipnosis para darse cuenta de que había algo más allá de la conciencia para darse porque había cosas que recordaban bajo el estado hipnótico y cuando se despertaban no se acordaban entonces Freud dijo hay algo más allá de la conciencia pero al principio pensaron que era una doble conciencia otra ¿no? un subconsciente se decía cuando Freud escribe la interpretación de los sueños en 1900 ya dice no es otra cosa es el inconsciente es otra cosa que no que no podemos llegar con la hipnosis al inconsciente hay que producirlo no existe hay que interpretarlo hay que producirlo por interpretación no existe de antemano no sabemos qué es lo que produjo esos síntomas hasta que no hacemos el trabajo de de asociación libre es decir le decimos en análisis usted hable todo lo que todo lo que le pase por la cabeza no reprima nada no juzgue nada no diga esto es una tontería esto no se lo voy a contar porque va a pensar de mí no sé qué esto no lo hagas es lo que hacemos normalmente ¿verdad? es lo que hacemos normalmente no, eso mejor no lo cuenta porque no, pues en psicoanálisis es hable libremente y a partir de toda esa materia prima que yo voy a tener le voy a ir interpretando sus deseos inconscientes que no están en ningún lugar los tenemos que producir ahora porque ahora producir eso te va a permitir salir de los síntomas salir de la enfermedad y construir algo diferente para ti pero cuando dormía la gente por lo menos recordabas cosas que habías olvidado que ahora aunque te hagas el psicoanálisis si no tienes cosas aquí que no las recuerdas porque las has querido olvidar para siempre es un capítulo cerrado en tu vida con el psicoanálisis aunque no te lo arman lo recuerda claro se levantan las represiones pero porque son represiones todos esos los recuerdos son todos recuerdos encubridores es decir que no pasó exactamente como tú lo recuerdas ya lo que tú recuerdas está transformado no es lo que pasó es lo que tú recuerdas de lo que pasó y además los recuerdos se transforman también van cambiando o sea son recuerdos encubridores encubren una verdad una verdad que solamente vamos a poder saber de ella interpretándola hay que construirla hay que producirla porque es inconsciente es decir esa verdad no tiene capacidad para hacerse consciente está en otro lugar que es el inconsciente entonces lo que hace el psicoanálisis hay una primera represión que funda el aparato psíquico esto es muy complejo para explicarlo aquí pero es una primera represión que funda el aparato y luego hay muchas represiones secundarias que nosotros vamos haciendo a lo largo de la vida hay de esto no quiero saber que de alguna manera me recuerda aquello que reprimí aquello de mi infancia esto de esto tampoco quiero saber pero no es que lo haga conscientemente lo hace inconscientemente represiones secundarias a medida que te vas psicoanalizando las represiones secundarias se van levantando van dejando de ser necesarias porque eran cosas que te parecían muy importantes en aquel momento pero ahora que te estás psicoanalizando ya no son tan importantes pierden su importancia entonces se van levantando y ahí vas recordando un montón de cosas de tu infancia de tu vida que estaban reprimidas olvidadas pero no habían desaparecido estaban ahí claro y de hecho tenían efectos sobre ti aunque tú no seas consciente de ellas sí porque realmente en el subconsciente se produce ese proceso activo y pasivo es decir el que constantemente uno está sacando cosas del subconsciente ese que permite el consciente activarlo pero sin embargo está el otro que es el subconsciente dormido ese el subconsciente dormido ese que está ahí tranquilito que tú no quieres ni tocarlo ni él mismo quiere tampoco no no al revés el inconsciente está activo está vivo y aprovecha cualquier oportunidad para sacarlo pero está el subconsciente ese que está ahí dormido que está el reposo está el inconsciente el pre-consciente y la conciencia el pre-consciente viene a hacer de barrera entre el inconsciente y la conciencia pero el inconsciente de hecho es el motor de la vida está vivo está activo y quiere expresarse utiliza al pre-consciente para expresarse pero ya cuando se expresa en el pre-consciente o en la conciencia está disfrazado está transformado tiene una apariencia totalmente diferente a lo que es por eso hay que interpretarlo es enigmático es como un jeroglífico cuando te acuerdas del sueño el sueño es como un jeroglífico no entiendes lo que significa pero después de interpretarlo ahí interpretamos el deseo que ha dado lugar a ese sueño y los sueños como elemento simbólico ¿qué relación tienen por ejemplo con con el comportamiento humano? ¿haben venido al curso? sí tienes que ver el curso de la interpretación de los sueños que está en Youtube y te lo puedes hacer sí, no, sí yo lo vi el otro día me estuve mirando algunas cosas tú y ahí en Youtube claro porque está todo el curso completo y es súper interesante bueno quedan tres clases que os invito a que vengáis el día 7, el día 14 y el día 21 de enero como han quedado tres clases pendientes del curso de interpretación de los sueños las vamos a hacer ahí en horario de 10 a 11 y de 11 a 12 podéis venir ¿sí? sí, claro y en esas clases el sueño el sueño lo que es es nos muestra que en nuestro aparato psíquico hay inconsciente es decir que hay dentro del aparato psíquico una distancia un sistema que trabaja con el procesamiento mental más primitivo en nosotros más infantil que perdura en nosotros y que son esos deseos infantiles y reprimidos que están en nosotros y que hacen sueños que hacen lapsus que hacen síntomas que hacen equivocaciones olvidos están promovidos por esos deseos inconscientes que no es que sean malos son infantiles y reprimidos los tuvimos que reprimir ¿por qué? porque nos hemos hecho adultos pero esos deseos infantiles siguen a nosotros ¿7? ¿14? 7, 14 y 21 quedan 3 clases de la interpretación de los sueños los martes los martes de 10 a 11 hay un grupo y de 11 a 12 otro grupo ¿en cualquiera de los todos podemos ver el mundo? sí yo vivo ¿no? ¿te dasis? vale claro por eso Freud el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños es el libro que funda la ciencia del psicoanálisis porque Freud en realidad dijo mira si yo esto si explico cómo funciona el aparato psíquico con unos síntomas neuróticos me van a decir esto solo le pasa a los enfermos pero como soñar soñamos todos utilizó el sueño como prototipo de producto del inconsciente para mostrar que inconsciente tenemos todos aparte que el sueño es la vía regia de acceso al inconsciente estudiando el sueño es como mejor entramos como mejor punto de partida para interpretar los deseos inconscientes de la persona aunque después cualquier cosa de la que hablamos en cualquier cosa de la que hablamos está nuestro inconsciente por eso a nosotros nos da igual que venga el paciente y cuente un sueño o no cuente un sueño da igual lo importante es que hable porque en algún momento se va a equivocar va a repetir va a cometer un elapsus ahí aparece el inconsciente bueno aparece el efecto hay que interpretarlo hay que hacer un trabajo siempre de análisis y de interpretación porque el inconsciente no es que se muestre tal cual es así ¿no? a la flor de piel como no puede hacer eso pues lo hace pero de manera indirecta disfrazada deformada no es en el deprimido que estamos en el curso de depresión no es que el síntoma no es la depresión es el mecanismo psíquico inconsciente la depresión el síntoma ya es un producto del inconsciente el querer suicidarse la tristeza el sentirse fatal lo que sea eso ya son productos del inconsciente resultados pero lo que es inconsciente es el mecanismo de identificación que hemos dicho con el objeto ¿el pesimismo también? bueno hay melancólicos que no son pesimistas el carácter pesimista es más propio de la neurosis de angustia que para calmar la angustia que tiene constantemente que esa angustia flotante está siempre como viviendo en esa angustia lo que hace es buscar representaciones generalmente de carácter pesimista de que algo va a pasar algo va a pasar le va a pasar algo mal a mi marido veo una ambulancia y dice ay eso es mi hijo que le ha pasado algo siempre lo interpreta todo de forma pesimista pero como una manera de calmar su angustia de ponerle una representación a la angustia esa angustia producida por bueno la angustia de la neurosis de angustia es precisamente una intolerancia a la angustia normal de la vida que al final la acaba haciendo en el cuerpo también se tienen que dar ciertas pero la angustia de la vida la cual no acepta si no acepta no acepta no acepta esa angustia esa cuota de angustia normal que tenemos tenemos todos no acepta no la sabe y además se tiene que sumar otro factor que es un factor sexual ciertas prácticas sexuales inadecuadas que hacen que tenga una excitación también inderivada que no descarga si y entonces se hace en el cuerpo se va por la vía por la vía del cuerpo para descargar con palpitaciones con sudoración con taquicardia le da un ataque de angustia esa es otra estructura ¿se la vamos a dar ahora en el próximo curso? pues está estoy en dudas no lo va a decir no sé es que estoy en dudas por una parte una es la sexualidad ese seguro y el otro estoy en dudas si las neurosis actuales que son las neurosis de angustia etcétera etcétera o las relaciones de pareja interesante yo creo que los tres los tres ¿verdad? sí creo que sí bueno si no hacemos uno ahora luego haremos después de semana santa el otro el que no hagamos ahora lo haremos después entonces pero yo creo que incluso de verdad porque no sé si fue hoy que estábamos hoy en un programa o anoche saludos de Colombia nos saludas Yasmin en Caldes hola hola Juan Clemente hola Iván Alcaide hola Jim Min y hola Santiago González y a todos los que estáis viendo que que nos dais vuestro nombre hola que hablaba sobre el creo que era un filósofo y un y neurólogo hablaba sobre el concepto de la felicidad era una entrevista que le estaban haciendo a él y me pareció bastante interesante ¿no? algún aspecto habría que ver cómo pensarías tú si lo hubiera estado escuchando el programa pero él decía un poco que que la felicidad un poco que era la la posición más bien positiva siempre del 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 pensamiento era por ahí por donde iban los tiros me encuentro y y yo yo me reía un poco ¿no? porque me recuerdo un poco a la filosofía y a la teoría del positivismo ¿no? ya de que lo negativo no existe porque sinceramente si somos positivos en el comportamiento o en la forma de pensar pues las cosas siempre irán mejor y entonces por ahí iba estaban haciendo ese análisis yo me acordé mucho pero sabías que yo iba a decir otra cosa yo me acordé mucho de ti por eso porque no dirías eso no mira la posición del psicoanálisis y de la poesía y ahí me permito citar al poeta cubano José Martí que dice la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo sí del trabajo en el psicoanálisis ¿te refieres? del trabajo en el psicoanálisis del trabajo en la vida del trabajo que requiere un trabajo que es con trabajo que se logra la felicidad claro claro no hay felicidad sin trabajo ¿no? no hay felicidad sin trabajo siempre hace un trabajo claro porque el trabajo crea un nivel de satisfacción y la satisfacción pues lógicamente pues claro y ahí es donde vienen los logros los logros con trabajo tanto trabajo de todo tipo trabajo psíquico trabajo en las relaciones trabajo en el trabajo trabajo esto con el trabajo el ser humano no puede nada sin trabajo no puede nada estamos constantemente trabajando lo que pasa es que a veces trabajamos para la enfermedad en vez de trabajar para la salud cuidado ahí tienes toda la razón trabajamos para que nos vaya mal a veces en vez de trabajar para que te vaya bien ¿cómo vas a trabajar para que te vaya mal? ¿aposta? no creo no aposta no pero sin darte cuenta claro y eso luego te das cuenta del pasado el tiempo el tiempo solo no te das cuenta en tu psicoanálisis porque no sirve tampoco que nadie te lo diga no sirve de nada que alguien venga y te cuente cómo son las cosas o lo que te pasa a ti no, no es uno mismo en que haciendo un trabajo se tiene que dar cuenta se tiene que ir bueno, se lo tienen que ir interpretando que si no no se da cuenta de nada esa base de interpretaciones y a veces una interpretación hace falta varias veces interpretárselo para que para que lo pueda escuchar y eso haciendo un trabajo personal nadie puede nadie puede arreglar la vida de nadie fijaos o sea le puedes ayudar en un momento puntual que te pide ayuda y bueno pero es un trabajo personal que tiene que hacer uno siempre por ejemplo te encuentras te enfrentas a un caso de personas que tú quieres pero que a la mano tú le dices es porque tú no te vas a un psicólogo o a un psicoanalista me da la impresión siempre respetando la parte esa que tú dices que bueno que te dé pauta para poder entrar en su vida pero vamos a suponer que esa persona se te abrió un poco y tú dices bueno yo creo que mira debes ir a un psicoanalista o debes ir a un psicólogo pero de pronto te encuentras que esa gente se te tranca te dice no 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 yo no necesito un psicoanalista yo no necesito un psicólogo pero sepa que es una persona que tú quieres ayudar y no sabes cómo te das cuenta porque si no acepta el trabajo de un profesional cómo realmente ayuda a sacar a esa gente de ese bache ¿por qué la gente niega con frecuencia que no necesita ayuda? no yo un psicoanalista yo no estoy para un loquero bueno me lo han dicho así de veces bueno claro pero pensar en vosotros es que todo el mundo necesitamos psicoanalistas todo el mundo todo el mundo tanto hombres como mujeres jóvenes y mayores también mayores para todo el mundo todo el mundo me da vergüenza decirlo pero todo el mundo debería psicoanalizarse porque esos mismos procesos psíquicos inconscientes nos pasan a todos son normales y hemos estado viendo el aparato psíquico pero entonces psicoanalizar te pilla toda la vida tienes que estar toda la vida porque toda la vida te están pasando cosas ¿o no? para un psicoanalista sí toda la vida se tiene que psicoanalizar luego cada uno pero yo creo que sí que en ese sentido tienes toda la razón porque cuando tú entras en un proceso de psicoanálisis contigo mismo y tú logras incluso hablar ese ejercicio que te dice bueno hablo frente al espejo todos los problemas que tengo yo creo que eso al final te va creando un nivel de liberación total y de reconocimiento es decir puedes incluso reconocerte a ti mismo es decir oye tengo este defecto y yo tengo que superar esto porque además estoy haciendo mal y estoy haciendo daño ¿te das cuenta? y yo creo que sí que es muy eso que tú dices yo creo que es saludable primero porque te liberas no te liberas ¿te das cuenta? y pienso que también si en esta sociedad en las relaciones incluso matrimoniales de pareja padre-hijo hijo madre-padre y matrimonio yo creo que se habla muy poco se habla muy poco entre las personas entre las parejas entre los grupos familiares y yo creo que a partir de ahí es donde se crea el conflicto donde se inquitan los problemas porque los sentimientos se van un poco quedándose ahí y que llega después a esta manifestación de odio de rencores de todo lo más desagradable que nada más que sale por eso el famoso chiste que la vas a pasar las navidades en familia o no sé qué porque el alcohol un poco que a veces hace que la gente un poco se desiniva de esos sentimientos una pregunta ya de índole personal para porque bueno tenemos ahí una persona en la familia a la que queremos ayudar lo ha apuntado un poco de alguna manera Grupo Cero tiene escuelas en otros sitios que no sea Madrid no pero hacemos formación online todas las clases que damos las emitimos online en la escuela también es decir hay gente de otras provincias de España pero para que esta persona quiera terapia ah bueno pero es con si yo atiendo online a través de Skype o telefónicamente te puede llamar me llama concertamos una cita nos conectamos a través de Skype o por teléfono y comienzan su psicoanalisis prefieres a través de Skype no lo tiene que elegir la persona vuestro familiar es el que tiene que elegir como como el manejo como lo quiere como quiere si a través de Skype o a través de teléfono yo creo que esta persona le hace mucha falta bueno pero de todas maneras la persona también tiene que tener la voluntad porque muchas veces es una curiosidad fundamental claro porque eso no puede yo claro es que a mi me ha pasado de querer llegar y digo si no quiero esto yo no puedo hacer nada claro tiene que querer le puedes informar de que existe el psicoanalisis para su autoconocimiento y su autotransformación y para resolver todas las cuestiones que le estén pasando bueno hablaremos con él le daríamos el teléfono tuyo y que él se ponga en contacto contigo claro y le digo mira esto es una profesora y una especialista en esto ¿cuál sería la periodicidad que suele fijar o depende? depende depende de cada persona es que son es todo cada persona es diferente y lo que le pasa también es distinto entonces depende hay personas que necesitan análisis todos los días y personas que una vez a la semana otras dos veces en semana otras no pueden ir y vosotros con respecto a lo que me han comentado ellos las sesiones también son semanales o las podéis hacer más de un día a la semana o también está estable si un psicoanalisis que se haga una vez a la semana no los personajes necesitan sesiones diarias vale ganen lo que quieran ya a lo mejor las necesitan diarias y después las van espaciando según se va liberando ojo pues para necesitar las diarias no chumpan o sea depende pero yo creo que en este nosotros le vamos a dar el teléfono esperemos que te llame yo pienso que que esta persona si bueno si necesita ese tratamiento y que ojalá te llamen y pueda contactar con él porque me parece que lo voy a necesitar perfectamente bien y que te iba a decir que que tenía otra idea para comunicarte bueno es la hora de tal forma Galicia Galicia Montezuma dice buenos días en caso de no encontrar el libro del doctor menaza aquí en México podré pedirlo a algún lugar específico en España gracias y feliz navidad y año nuevo si lo puedes pedir a través este libro Freud y Lacan hablados tres duelo y melancolía que es el libro en el que nos hemos estado basando para el curso en este y en el de Simon Freud entonces lo puedes pedir a través de la página de la editorial grupo cero que es www.editorialgrupocero.com ahí tenéis todos los libros de la editorial si queréis ojearlos o bueno vosotros que venís aquí por si queréis alguno me lo pedís y yo os lo traigo de la escuela vale bueno pues queridos queridas nos despedimos por ahora hasta después de las fiestas navideñas gracias a todos hemos terminado con la clase de hoy el curso duelo melancolía y trastorno bipolar y volvemos en el año 2020 con nuevos cursos a los que queréis realizar esas tres clases de la interpretación de los sueños van a ser el 7 el 14 y el 21 en horario de 10 a 11 y de 11 a 12 de enero y luego a partir del 28 ya empezamos los nuevos cursos gracias felices fiestas hasta luego